Buenas tardes, damos inicio a la siguiente conferencia de la tarde en el escenario de emprendimiento. Es a cargo de nuestro conferencista Camilo Andrés Galeano sobre el estado actual de la industria del desarrollo de videojuegos en Colombia. Sí, voy a probar acá. Buenas tardes a todos, ¿cómo van? Hola, mi nombre es Camilo Galeano. El objetivo de esta charla es darles a conocer cuál es el estado actual de la industria de videojuegos, tanto a nivel empresarial como a nivel de desarrolladores independientes. Lo que ustedes van a ver a continuación es un video que todavía no es de acceso público, es de acceso privado, y es un resumen del estado actual de la industria de videojuegos y de contenidos digitales. Está hablado en inglés porque está dirigido a mercado internacional, pero es de bastante utilidad. Aquí lo que pretendemos es vendernos como país, vendernos como potencial empresa, potencial país del desarrollo de contenidos digitales. Les voy a darle play al video para que le pongan atención. El gobierno ha creado fondos y incentivos para las empresas nacionales y multinacionales con afiliados. que empujan la especialización y el desarrollo de los negocios locales y mezclados. En la misma manera, hay varias parcerías que aseguran el desarrollo de la industria de la industria con grupos como ACIPA, IGDA, Somos, ProExport, SENA, Universidad de Andes, y Colciencias. Colombia tiene programas de entrenamiento académico para todos, desde profesionales a tecnólogos, entrenando a ellos para formar equipos muy competitivos. El desarrollo de sector privado ha sido rápido y estuado. El esfuerzo del gobierno, combinado con otras acciones tomadas bajo el plan VivaDigital, permitió al país de ser ganado el Award de liderazgo de GSMA en el Congreso de Móvil del Congreso de 2012. Estas son imágenes de los estudios de desarrollo de videos en Colombia. Universidad de Los Andes. En menos de dos años, 90% de los 36 estudios de Colombia han sido establecidos, y con gran suceso, muchas veces desarrollando proyectos con publicadores globales. Los beneficios tangibles ofrecidos por Colombia a la industria son las relaciones entre la efectividad... El portafolio de videojuegos que se desarrollan en Colombia, tomando adentro del estímulo nacional. ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Este es un estudio que está haciendo la IGDA. La IGDA es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Colombia. Es un estudio que muestra cómo estamos a nivel de empresas dedicadas al desarrollo de juegos. La primera pregunta que se les hizo a estos estudios es, ¿a partir de qué año el estudio empezó a operar? ¿A partir de qué año se empezaron a producir videojuegos? Vemos que el 35% empezó a operar en el año 2012. Es decir, más de 26 estudios dedicados al desarrollo de juegos en Colombia empezaron a operar en el año 2012. En el año 2011 tuvimos 15 estudios que pertenecen al 20%. Lo que vemos aquí es un crecimiento acelerado a partir del año 2009 en la creación de empresas dedicadas al desarrollo de contenidos digitales. Se les hace una pregunta importante y es si su empresa está legalmente constituida. Sí, el 60%. Es decir, que 45 empresas de este estudio son legalmente constituidas. Es bastante importante dicho dato. ¿Qué más les puedo contar por acá? Se les preguntó a las empresas si su unidad de negocio principal era hacer videojuegos. Es decir, en Colombia hay empresas que viven de hacer videojuegos. Se les hizo esta pregunta y tuvimos una respuesta de que sí, un 58%. Y no al 17%. ¿Qué quiere decir este no? Este 23% que corresponde a 17 empresas son empresas que su flujo de caja o su negocio no está enfocado al desarrollo de videojuegos, pero sí a contenidos digitales como animación digital, desarrollo de páginas web, aplicaciones móviles, pero que dentro de su portafolio de servicios está el desarrollo de videojuegos. ¿Cuál es su modelo de negocios? ¿Desarrollo a la medida, que es el primero? ¿Títulos propios o hacer las dos cosas? ¿Desarrollo a la medida y títulos propios? ¿Qué es desarrollo a la medida? Es cuando una empresa, norteamericana, colombiana, manda a hacer un videojuego a estos estudios. Eso es desarrollo a videojuegos a la medida. Desarrollo de títulos propios es cuando un estudio decide crear una propiedad intelectual propia. Es decir, un juego propio y que pueda comercializar a través de sus propios medios. Aquí la respuesta fue, solamente un 8% de estas empresas están exclusivamente dedicadas al desarrollo de videojuegos a la medida. Un 21% está dedicado a títulos propios. Y mix, es decir, que hacen las dos cosas, un 68% con un total de 51 compañías. Bueno, esto es importante. Número de videojuegos en desarrollo. Tenemos que el 25% está haciendo en este momento un videojuego, que el 36% está haciendo dos videojuegos. Y bueno, tenemos un porcentaje de tres o más de cinco videojuegos, el 11%. Digamos que la producción de títulos propios se desarrolla a la medida. Ustedes saben que requiere cierto esfuerzo y bueno, no se puede desarrollar grandes cantidades al mismo tiempo. Número de videojuegos publicados, es decir, terminados y publicados en el App Store, Steam o cualquier plataforma de distribución digital. Cero lo ha hecho el 35%, es decir, que el 35% de la industria colombiana todavía no ha publicado su primer juego. Tenemos acá que el 29% que por lo menos ha publicado un juego en estas tiendas. Y más de cinco tenemos el 16%. Dos empresas en Colombia han publicado más de cinco juegos en plataformas de distribución digital en Colombia. Miremos acá otro cifra. Miremos esto. ¿Cuáles son los tipos de juegos que se desarrollan en Colombia? Pregunta. Tenemos. No me deja hacer zoom. No me deja hacer zoom. Tenemos entretenimiento con un 60%. Es decir, 45 compañías en Colombia. Su núcleo de negocio es el desarrollo de juegos de entretenimiento. Albre Games un 18%, 16%. Bueno, otro dato importante es... Número de empleados que trabajan en esas compañías de desarrollo de juegos. Tenemos que el 23% está entre tres empleados y el 4% está entre seis empleados. Entonces, en promedio en Colombia, de una empresa de desarrollo de juegos consta entre tres y seis empleados. Digamos que esa es la cifra que se redondea en cuanto al número de personas que trabajan haciendo videojuegos en una empresa. Bueno, con este estudio, ¿qué es lo que yo pretendo? Dar a conocer que alrededor de 57 empresas están operando en Colombia, en el territorio nacional, dedicadas al desarrollo de videojuegos. Que hace tres, cuatro años eran 12, eran 5, eran 6. Y que el crecimiento acelerado de la industria de videojuegos responde a un aporte por parte del gobierno y por parte de la academia a incentivar el desarrollo de contenidos digitales. Entonces, es más bien contarles un poco acerca de cómo estamos hoy en día en esta industria. Hay otro estudio que les quiero mostrar que tiene que ver con ustedes, con las personas en particular. Voy a abrir este conjunto de imágenes para mostrarles a ustedes las estadísticas de personas. ¿Quiénes hacen juegos en Colombia? No hablemos de empresas, hablemos de personas. Tenemos que el promedio está de 19, 25 años, con un 46% del total. Tenemos 547 personas consultadas. 19, 25 y luego 26 a 35 años. Esto claramente nos da a entender que esto es una industria de jóvenes, de personas que salen de su carrera profesional o del colegio de su bachillerato y se interesan por el mundo del desarrollo de videojuegos. Hay una cifra importante y es que como lo pueden ver acá, en la imagen anterior, el 93% de la industria está compuesta por hombres. Lamentablemente la participación de las mujeres en la industria de videojuegos es bastante baja. Tenemos registradas solamente 34 mujeres dedicadas a la industria de videojuegos y que generalmente se encuentran en la parte visual, diseñadoras gráficas o diseño de juego. ¿Cuál es el área de trabajo que usted hace en la industria de videojuegos? ¿Qué es usted? ¿Usted es artista, usted es programador, usted es diseñador de juegos, músico u otra ocupación? Tenemos que el 21% de los encuestados son artistas, el 46% son programadores, hay una gran influencia del desarrollo de videojuegos en Colombia y diseñadores de juego un 22%. Bueno, si usted es artista, ilustrador, modelador, texturizador, indique cuál es su habilidad principal. El 61% dijo que eran artistas conceptuales, es decir, que son personas que se sientan a ilustrar desde la parte visual para que los artistas 3D empiezan a asombrar su trabajo en base a las ilustraciones realizadas. Tenemos que son modeladores 3D un 18%, un texturizador 2%, animador 6% u otra ocupación el 13%. ¿Qué vemos acá? Que digamos que hay una falencia con respecto a la producción de contenido 3D y la mayoría de personas en Colombia están formadas para producción de contenidos en 2D. Solo si es artista, indique cuál es el software que usted usa para hacer sus creaciones. Tenemos acá que Blender gana con 59%, luego le sigue 3D Max y luego Maya, tenemos aquí Rhinoceros, Photoshop, Illustrator. Blender gana por un 59%, es decir que 284 personas en Colombia que están relacionadas con la industria usan Blender. ¿Razones para usarlo? Bueno, software libre, fácil uso, bastante accesibilidad, material de formación relacionado con Blender. ¿Categorías? ¿A qué categoría pertenece? Estudiantes, soy profesional, soy un académico, entusiasta o empresario. Estudiantes tenemos un 46%, profesionales 32%, personas de la academia un 5%, entusiastas 8% y empresarios 10%. Vemos que la mayor cantidad de personas interesadas por este tema provienen de la academia, es decir, son estudiantes de algún centro de formación. ¿Estudia o está relacionado con algún área del conocimiento relacionado con videojuegos? Sí, un 68%, no un 32%. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Si una persona está relacionada con la industria de videojuegos puede ser artista, programador, ilustrador. ¿Cuál es tu relación con la industria? Entonces, las opciones fueron, ejerce colaboralmente en la industria de desarrollo de videojuegos en Colombia, un 40% dice trabajar de hacer videojuegos. Es solo un hobby, un 18%, es una actividad adicional del 42%. Tiempo dedicado al estudio del desarrollo de videojuegos en Colombia. Tenemos acá que la mayoría de personas, es decir, un 47% lleva menos de un año aprendiendo a hacer videojuegos. ¿Aquí por qué es importante? Bueno, la industria tiene más de 35 años de existencia y en Colombia todavía tenemos un retraso bastante considerable, pero tenemos muchas personas interesadas en aprender a hacer videojuegos. De 1 a 2 años tenemos el 29%, de 2 a 4 años un 21% y de 8 a 12 años solamente un 3%. ¿Qué vemos acá? Que la industria de Colombia de desarrollo de videojuegos es muy joven, es muy naciente y que hay mucho por aprender, pero que hay mucho interés por conocer esta área. Pregunta. ¿Te interesa crear una empresa dedicada al desarrollo de videojuegos en Colombia? Sí, un 87%. A ver, vivir de hacer juegos propios, tal vez es una de las emociones más grandes que un empresario relacionado con videojuegos pueda llegar a tener. Ser autosostenible un negocio dedicado al desarrollo de videojuegos, o ser inclusive rentable de este negocio, es bastante interesante por parte de los jóvenes. Entonces hay un factor de emprendimiento bastante fuerte con un 87% de los dedos encuesteados. ¿Desde dónde trabajan? Desde la casa, un 62%. Yo trabajo en un estudio de desarrollo de videojuegos, un 32%. Trabajo desde el exterior, un 2% o ninguno, un 4%. Número de juegos propios terminados en equipos de trabajo individuales. No han hecho ningún videojuego, un 56%. Es decir, no han terminado, no han publicado todavía su primer videojuego. Por lo menos un videojuego, un 18%. Tres videojuegos, 10%. Y más de 5%, y más de 5%, 8%. Es decir, todavía hay mucho proceso de aprendizaje, pero todavía no hace falta como publicar juegos, mostrar los resultados. Juegos en desarrollo, actualmente. Ninguno está haciendo un videojuego, un 31%. Está haciendo por lo menos un videojuego, un 36%. Y más de 5 videojuegos, un 4%. ¿Tiene juegos publicados? No, un 78%. Sí, un 26%. Es decir que, 372 personas no han publicado su primer juego, pero 104 personas ya han tenido la experiencia de publicación de su juego. ¿Cuál es la plataforma de desarrollo preferencial? Unity gana con un 56%. Vemos que la preferencia del desarrollo de videojuegos independientes gana Unity con un 56%. Y el resto de plataformas se queda un poco corta con respecto a la implementación. 5, 3, 13% en la industria. ¿Para qué plataformas ustedes desarrollan? PC y Mac gana con un 69%. Luego le sigue móviles con 18%. PC gana con 330 personas. Y móviles queda con 87 personas. ¿Cuál es su situación laboral actual? ¿Soy un empleado de un estudio de desarrollo de juegos? Un 21%. ¿Soy freelance? Un 33%. ¿Un desempleado? 21%. ¿O trabajo en un área que nada tiene que ver con el desarrollo de videojuegos? 25 personas. Perdón, 25%. Vemos que las personas que están interesadas en el desarrollo de juegos todavía no están dedicadas exclusivamente a esto. Porque sus ingresos, sus responsabilidades o sus oportunidades laborales no le permiten vivir aún de hacer videojuegos por completo. ¿Conoce o asiste algún evento relacionado con la industria de videojuegos en Colombia? Sí un 72%, no un 28%. Durante el año pasado hicimos en Colombia más de 21 eventos relacionados con la industria de videojuegos en el país. Es importante mencionarlo. ¿Conoce alguna carrera o especialización dedicada al desarrollo de videojuegos? Sí un 48%, no un 52%. Somos conscientes de que Colombia todavía tiene una reducida oferta para el desarrollo de videojuegos en Colombia. Bueno, y la pregunta ociosa. ¿Selecciona su nivel de calidad de trabajo comparándose con la calidad internacional? Muy baja, 16% media, 35% buena, 39% y excelente 10%. Esto que refleja que todavía somos conscientes de que nuestra calidad todavía va a aumentar para compararse con el estándar internacional. ¿Está interesado en participar en un concurso de desarrollo de videos en América Latina? Sí. Un 95% o no, un 4%. Vemos acá ventajas competitivas para participar en concursos internacionales. Tenemos acá ya la última. ¿Está dispuesto a pagar por recibir talleres y seminarios relacionados con el desarrollo de juegos? Sí un 82%, no un 18%. Lo que les acabo de comentar fue una encuesta que hizo la IGDA, la Asociación de Desarrolladores de Videos de Colombia. Y pretende mostrarles a ustedes cuál es el estado actual. Ese es mi aporte a esta conferencia. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta con respecto a las cifras que yo mencioné. ¿Ninguno? Bueno, básicamente les debo esa información. Va a estar pública a través de las publicaciones, de las presentaciones de los organizadores. Así que nada, muchas gracias por su tiempo y eso es lo que yo les quería compartir. Gracias. 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 Ah, mira. Gracias. ¿Por qué? Aló. No funciona. Aló, va a encender. Aló. Ya. Aló. Aló. ¿Ya? Sí. Bueno, ¿por qué crees? Tú nos mencionabas dentro de las cifras, nos mencionabas que las mujeres no se involucran tanto en el desarrollo de videojuegos y solamente se involucran algunas diseñadoras gráficas. Tú, ¿tú por qué crees que se presenta como esa dinámica o más bien como las mujeres no, sí, exactamente, ¿por qué? ¿Por qué creerías? Bueno, hay varios factores. El primero de ellos tiene que ver con la relación que tienen las mujeres con los videojuegos. Siempre se ha estigmatizado que las mujeres no juegan videojuegos violentos o que las mujeres los rechazan. Entonces, ha habido una especie de machismo por parte de los hombres a darle acceso al uso y al consumo, el entretenimiento por parte de videojuegos. Y las mujeres, a su vez, han considerado que los videojuegos no hacen parte de su comportamiento cultural, jugar videojuegos. Entonces, bueno, eso ha pasado muchos años, ha venido cambiando, pero esa es una de las razones. La segunda tiene que ver con el estudio dedicado al desarrollo de software. Videojuegos es hacer software. Entonces, si miramos cuántas mujeres hay en un semestre de ingeniería de sistemas, 4, 3%. Entonces, si juntamos ese factor de videojuegos, juntamos el factor de la parte de ingeniería de sistemas, es muy reducido las probabilidades de que las mujeres se estén dedicando al desarrollo de videojuegos. En Estados Unidos ha crecido bastante. De hecho, hay una asociación especializada en el desarrollo de videojuegos enfocados a las mujeres, pero en Colombia todavía no se ha abierto esa puerta. Nos falta bastante por andar, pero si estamos viendo el aporte de las mujeres en la industria, principalmente desde la parte de la academia, hay mujeres que están liderando la apertura de carreras de formación en el SENA, en los Andes, en la Javeriana, y trabajando en pro de que de estas universidades habrán carreras de formación orientadas al desarrollo de juegos. Y muchas artistas en la industria tenemos mujeres que son muy creativas y dedican su tiempo a conceptualizar videojuegos. Sí, más en la parte creativa que en la parte de desarrollo técnico. Eso, vale, gracias. ¿Listo? Por acá tenemos, ponemos el micrófono. Buenas tardes. Oye, mi pregunta es, en la parte de la encuesta dice que hay varias áreas de trabajo como desarrollados de videojuegos. Quisiera saber en qué consiste cada una de esas, pues para saber uno en qué enfocarse. Ok. Hacer videojuegos tal vez es uno de los trabajos más interdisciplinares que existe. Me explico. Necesitamos un ilustrador, un modelador 3D, un historiador, si es un videojuego educativo de historia, un psicólogo, una persona que sepa monetización para saber cómo vamos a hacer dinero con el videojuego. Es decir, hay muchas áreas de trabajo en los videojuegos. ¿Cuáles son las más populares? Arte. Ya sea arte conceptual. Arte conceptual es el trabajo de sentarse a dibujar los personajes 2D. Concepto de colores, cómo se van a ver, cómo quiero que se vea el juego terminado. Luego vienen los artistas 3D o 2D, que son las personas que cogen los conceptos de arte. Y lo vienen en realidad virtual, modelándose en 3D o haciendo una ilustración vectorial de lo que el artista conceptual hizo. Tenemos también personas de texturización, que cogen este modelo que ya hizo el modelador 3D y lo pintan, en base a lo que hizo el concepto de arte. Tenemos texturizadores, programadores, tenemos programadores dedicados a gameplay, es decir, a integrar los objetos 3D dentro del motor, hacer que todo funcione, la mecánica. Programadores, artistas, tenemos a personas que se trabajan en la parte de psicología para entender si el videojuego suple la necesidad de entretenimiento en que ha enfocado el videojuego. Me explico. Si hacemos un videojuego para iPhone, para niños de 8 años, tenemos posiblemente un psicólogo o una persona que trabaja con los niños y que considera si el videojuego cumple con los objetivos o no educativos o entretenimiento. Bueno, hay infinidad de áreas de trabajo, pero si hablamos de parte técnica, yo las dividiría en dos ramas principales. Bueno, realmente tres. Arte, programación y desarrollo de negocios. Entiendes el desarrollo de negocios como publicación, distribución, monetización, y todo lo que tiene que ver con el impacto del producto, cómo se vende y cómo hago dinero con el videojuego. Eso es. Digamos que esas son como las estructuras básicas de lo que se puede enfocar en cuanto a videojuegos. ¿Tenemos más? ¿Y la industria de videojuegos educativos cómo está en Colombia? Bien, yo tuve dos conferencias en la mañana, traté de describir un poco la experiencia que he tenido yo con la industria de videojuegos educativos. Yo llevo más de siete años dedicado al desarrollo de contenidos digitales educativos, vendido a universidades de simulaciones, videojuegos educativos. Y en Colombia no hay más de cinco empresas que yo identifique exclusivamente dedicadas al desarrollo de videos educativos. Razones, oportunidad de negocio, es decir, hacer videoentretenimiento tiene mucho más campo a nivel de comercial, de ventas, de penetración de mercado, que hacer videos educativos. Si hacemos videos educativos, tenemos que enfocarnos en un mercado muy específico. Por ejemplo, los colegios, taxos escolares. Pero es un mercado todavía muy virgen a nivel de contenidos digitales. No podemos pretender que una editorial X toma el riesgo de distribuir videojuegos a la par que un contenido físico como puede ser un libro. Son trabajos que se están haciendo, pero el mercado todavía es muy, muy reducido. Entonces, mi experiencia personal ha sido que todavía hay que hacer un trabajo de sensibilización con los docentes para que entiendan que el videojuego es un material de formación adicional para sus clases. Dos, el mercado, es decir, las editoriales entiendan que tienen que empezar a usar herramientas que motivan a los estudiantes porque no están motivados a llevar tres kilos de libros en la espalda, no están motivados a sentarse a escuchar a un docente tantas horas, pero sí están motivados a llegar a la casa a jugar videojuegos. La combinación del entretenimiento con la educación puede ser una solución ideal para tener a los chicos motivados en la adquisición de nuevas áreas de conocimiento. Me gustaría aprovechar la oportunidad para mostrarles el videojuego educativo que estamos desarrollando en mi compañía. Para los que no sepan, soy gerente general de una compañía que se dedica a hacer juegos educativos. Este es nuestro primer título. Tenemos aquí audio. Tenemos audio del computador. Nuestro primer título se llama Caminos de Santa Fe. Es un videojuego educativo para enseñar la independencia a Colombia. El videojuego, la trama del videojuego es una niña que se queda dormida en clase. Me parece la clase de historia muy aburrida, se queda dormida. Y es durante el sueño donde imaginan la independencia a Colombia. Para despertar tiene que cumplir misiones relacionadas con la independencia. No tenemos audio. Este es Bogotá en el año 1800. Es una reconstrucción lo más fiel posible que pudimos realizar. Esta es la Plaza Bolívar de Bogotá, como era en esa época. La carrera séptima. Esta es la niña del videojuego. Parque de Santander, donde está la Diana en Bogotá en este momento. La niña tiene que resolver ciertos problemas, como por ejemplo obstáculos dentro de una calle en Santa Fe. Resolviendo puzzle o problemas. Aquí tiene que empujar un objeto para ponerlo sobre una superficie. Para que el objeto que está tapando el camino pueda normalizarse. Los contenidos de aprendizaje se adquieren mediante diálogos con los personajes. Antonio Ariño, Simón Bolívar, un soldado. Son de selección múltiple. Y ellos son los que le dan la misión al personaje. Este es... bueno. La niña no se tiene que arpear de los soldados españoles. Para eso se esconde desde una paca de heno. Pueden pasar de una paca de heno a otra para que no la vean. Si ella se queda quieta dentro de la paca, pues no la van a ver. La niña tiene imaginación porque es un sueño y usa una moto para moverse en esa época. Este es el logo de mi estudio. Llevamos más de un año de trabajo, de desarrollo. Fuimos beneficiarios de la convocatoria CreaDigital. Nos dieron 100 millones para avanzar en el juego. Pero solamente llevamos un 20% de desarrollo. Hacer un juego de estos de este tamaño cuesta alrededor de 350 millones de pesos. 19 meses de trabajo. Eso es desarrollo. Ahora, ¿cuánto cuesta hacer la sensibilización, la distribución con las editoriales? Bueno, es un trabajo bastante amplio. Pero pues poco a poco esperamos que el juego esté terminado y publicado. para que los niños de Colombia aprendan historia jugando. Eso es. Listo. Muchas gracias. Gracias.